Hola, buenos días y bienvenidos a otra clase de Finger School. Hoy vamos a hablar de la afinación estándar y cómo afinar después en otra afinación abierta que se llama DAT-GAD. Vale, para ello vamos a recordar un poco lo que tenía que ver con el sistema internacional de notación, o el cifrado americano, ¿vale? Donde las notas, los remifasos lácido, se les ha asociado una letra, ¿vale? Si vemos que si comenzamos desde la A, pues es un abecedario, A, B, C, D, E, E, F, G, ¿vale? Donde la A es el LA y a continuación, pues el orden lógico de la escala, LACIDO, RE, MI, FA y SOL. Es así de sencillo. Con un poquito de práctica, pues enseguida lo entenderás. En el caso de la guitarra, las notas de la guitarra, cuando está afinada en afinación estándar son MI, y empezando desde la sexta cuerda, MI, LA, RE, SOL, SI y MI, ¿vale? Vamos a volver al editor de guitarra aquí, de partituras de guitarra, ¿vale? Esta sería la afinación estándar. La sexta cuerda es la más gruesa, recuerda, ¿vale? Esta E es del MI, LA, como dijimos antes, es el LA. Cuarta cuerda es el RE, SOL, SI y MI. Sonaría así. Una vez más. Sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. MI, LA, RE, SOL, SI y MI. Vale. Esto en la tablatura, pues esta es la cuerda más gruesa, la de abajo, ¿vale? Si ponemos un 0 significa que es cuerda al aire. Y aquí estamos, bueno, aquí estaba grabado antes de la afinación abierta, vamos a quitarlo, ¿vale? Estamos en estándar otra vez, muy bien. Este es el MI, que tiene tres líneas adicionales. Nos vamos a la quinta cuerda, al aire, sin pulsar ningún traste, ese es el LA. Seguimos, aquí cuarta cuerda, RE, tercera SOL, segunda SI y la primera es el MI. Vale, muy bien. MI, LA, RE, SOL, SI y MI. Vale. Sonaría igual, claro. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para afinar en that gap? Pues es más sencillo de lo que parece. La afinación estándar era MI, LA, RE, SOL, SI y MI. Si vamos aquí, nos damos cuenta que solamente han cambiado tres cuerdas. La sexta, la que tenemos aquí, antes era un MI, ahora es un RE, ¿vale? La segunda, que antes era un SI y ahora necesitamos un LA, ¿vale? Y la primera, que antes era un MI y ahora es un RE. Las demás se mantienen, es decir, el LA de la quinta cuerda sigue siendo el LA, el RE de la cuarta cuerda sigue siendo un RE y el SOL de la tercera cuerda sigue siendo un SOL. Lo único que hay que hacer es que esta, esta y esta, es decir, la sexta y la primera, que son la misma nota, y la segunda, hay que bajarlas un tono, aflojar las cuerdas, bajarlas el MI y el RE, como esta, y aquí el SI al LA, ¿vale? Y ya nos queda mi, digo RE, LA, RE, SOL, LA y RE, DE, A, DE, G, A, DE, y por eso se llama DAT, GAT, así de sencillo. Pero si aplicamos esta afinación, que aquí pone OPEN SUS4, es decir, un RE SUS4, vamos a aplicarlo, ¿vale? Pues ahora cambian las notas, claro, porque esto en vez de ser un MI ahora es un RE y se escribe más abajo. Esta nota antes era un SI y ahora es un LA, ¿vale? Y en el pentagrama se escribe también un poquito más abajo porque la hemos puesto más grave y en lugar de un MI ahora aparece aquí un RE, ¿vale? Pues esta ha sido la lección de hoy, espero que os haya gustado y, bueno, suscribiros al canal y dejadme un comentario. Hasta luego.